Hola, ¿qué onda amigos de Spornet? Me encuentro con el head coach de Linces de Veracruz, Rafael Henron. Coach, ¿cómo vive el partido de hoy? Muy intenso, muy fuerte. Otra vez vuelve a ser partido de defensivas. Y bueno, se logró el objetivo, que era calificar y obviamente quedó con una marca ganadora. Perfecto, Coach. ¿Qué sigue para los Linces de Veracruz? Prepararnos para la semifinal en casa y finales, como siempre, buscar el campeonato. ¿Algunas palabras para sus muchachos? Pues no, obviamente es orgullo, ¿no? De esos muchachos que dan siempre todo. Y pues hay que trabajar. Desgraciadamente no funcionó la ofensiva como queríamos, pero bueno, la defensiva nos mantiene siempre en el juego. Ok, felicidades, Coach. Gracias, gracias.